Aquí vamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Tlapu Wía, Ser de Anáhuac. Una vez más, estamos aquí presentes. El equipo de Caltonac para compartir con todos ustedes la interpretación, la meditación y la lectura de las imágenes que componen el tonal y la coordenada del día de hoy, que es una coordenada importante porque es la que cierra la trecena sequiahuil. Estamos justamente al final ya de la trecena. Así que, bueno, pues siempre los cierres son, así como los inicios, son importantes y nos conectan precisamente con estas ideas que nos llevan siempre a platicar sobre la ciclicidad y la importancia del ritmo que se lleva de manera muy distinta a través del tonal Pohual. Y, bueno, pues antes que comencemos, me gustaría darles la bienvenida a mis compañeros. Lili, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Aquí ando. Muy contenta. Buenos días. Excelente. Buen día. Rolando, buenos días. ¿Cómo estás? Gerardo, buenos días. Ya listo para la lectura de hoy. Perfecto. Pues sí, como les comento, pues estamos al final, al final ya de la trecena. Finalmente llegamos a la coordenada final. Matlacli, Wanyei o Somatli. Esta coordenada que cierra la trecena en el Cihuatlampa, de la misma manera que arrancó. Recuerden que la trecena que domina la, perdón, el rumbo que domina la trecena es el único rumbo que aparece cuatro veces a lo largo de la trecena y además está al principio y al final de la trecena. Iniciamos con Cihuatlampa, el poniente, color negro y vamos a cerrar, eso indica que vamos a cerrar también con el mismo rumbo, con el mismo color, ¿sí? En el mismo momento. Así que estamos ya en la cuarta, en la cuarta vuelta por el Cihuatlampa en este momento, cerrando la trecena que tuvimos a Tlaloc como acompañante durante esa trecena y sin duda creo que fue muy ejemplar. La trecena fue muy intensa. Una trecena llena de cuestiones interesantes y también de lluvia, hay que decirlo. Sin duda hizo su aparición Tlaloc de manera muy elocuente durante esa trecena. Así que no podemos dejar de mencionar ese detalle también muy sincrónico con el tiempo, con el clima. Y bien, pues aquí estamos, ahora sí ya cerrando la segunda fila y cerrando también las láminas 5 y 6 que son las que consignan, las que nos presentan, las coordenadas, perdón, las trecenas, las coordenadas que corresponden al Cihuatlampa. Aquí está el cuadrete que tenemos aquí en cuadrado de color rojo, enfatizándolo, junto con el par de imágenes mánticas que nos van a dar la lectura completa de esta coordenada que cierra la trecena. Vamos a empezar entonces. Matlacli, Wanjai, Osomatli. Trece mono. El mono es un animal, pues, muy, muy interesante, que también fue de esos animales que llegaron a ser elegidos para representar a esta coordenada y este arquetipo entre los 20 que componen el Tlalpogali. Este signo de Osomatli que nos conecta precisamente, conecta directamente con el ser humano, nos conecta con nuestra parte más primitiva, nuestra parte más animal y sin decir que nos conecta con el origen porque yo no soy muy, en lo particular, no soy muy afecto a pensar y a tragarme esa idea de que el hombre viene del mono, pero sí que definitivamente tiene una conexión, sin duda, una similitud. Compartimos varias cosas con estos extraordinarios animales y entre las cosas que compartimos y que están aquí enfatizadas, yo pienso que por eso es que tiene esas cualidades, este glifo, es la inteligencia. Este animalito que vemos acá, este mono, que está sirviendo como emblema, como glifo para esta coordenada, tiene precisamente en su cabeza, si podemos ver, este círculo dorado del que salen dos brillos importantes, dos colgantes, dos joyas que brillan, que salen de su cabeza. Evidentemente, al estar colocado en ese lugar, está hablando de que es un ser muy inteligente, sin duda, de entre todos los animales. Creo que podríamos decir que no solamente es el que más se acerca al ser humano en parecido físico, sino también es un ser que tiene una inteligencia extraordinaria, tiene cualidades que lo hacen único también dentro de los animales. Es un ser muy interesante también porque es un animal que es muy festivo, muy locuaz, muy escandaloso, muy inquieto, muy curioso, también muy inteligente y también tiene cualidades interesantes porque tiene la capacidad, al igual que el ser humano y que pocos animales lo comparten, la capacidad precisamente de la creación y de la curiosidad de la creación y la capacidad de, con sus manos, manipular objetos de una manera que lo hacen también único. En este sentido, también esa es otra de las cuestiones que comparte con el ser humano, esta capacidad de tomar los objetos, de manipularlos y en ocasiones, porque ya ha sido registrado este dato en video y en estudios científicos, la capacidad que tiene el mono también de crear herramientas. En algunos momentos se ha llegado a inducir o a presenciar de manera natural que la inteligencia del mono lo lleva a idear herramientas y con cuestiones de la naturaleza él crea herramientas que le son útiles para cierto tipo de momentos en los que lo necesita, cierto tipo de actividades. Entonces, esto también lo acerca al ser humano en su capacidad creativa. También tiene otra cualidad este mono. Tiene una oreja que tiene un arete. Sabemos que los monos no usan aretes, evidentemente, pero el ser humano sí, es un arete de concha. Así que ahí está otro elemento que está colocado en esta figura que lo convierte en un mono especial porque comparte también con el ser humano esa capacidad de adornarse y esa oreja con ese arete pues nos deja ver también esa cuestión. Así que de muchas maneras sí podemos decir que este mono está conectado de muchas formas. Hay mucha relación entre él y el ser humano. El ser humano cuando se deja llevar por sus instintos pues más animales, podríamos decirlo, en los casos en los que el ser humano se olvida su racionalidad y su control y se deja llevar por su parte más animal, pues podríamos decir que de alguna manera estamos acercándonos al comportamiento instintivo que pudiera tener precisamente como ejemplo también al oso Matli. Así que todas estas ideas están presentes aquí, además de la capacidad de juego, la capacidad lúdica, la capacidad festiva que el mono siempre presenta, por eso lo mencionaba de manera muy enfática, porque además tiene como su regente y lo vemos al señor Xochipil, al señor, al príncipe de las flores, al señor que se reparte junto con Xochiquetzal, femenino y masculino se reparten todo el ámbito de la belleza de las flores, la sexualidad, el juego, la algarabía y toda esta, sí, el juego también está regido por el señor Xochipil y él es el regente del juego, el regente del patoli, entonces son cualidades que también el mono tiene muy enfáticas y le vienen precisamente del señor Xochipil que además también es el señor de la creatividad y de los artistas. El ser humano aparentemente está desprovisto de armas integradas como garras, pico, alas y lo que tiene es a Xochipil la capacidad para hacer muchas cosas para crear esas flores también para mí remiten si hablamos de un señor de las flores imagínense en el ámbito humano la amplitud que tiene eso todo lo que somos capaces de llevar a ese grado de madurez y de perfección entre ellos pues las artes porque yo creo que las artes son una de las formas más avanzadas que tiene el ser humano de comunicar y la comunicación es fundamental en los seres humanos y es parte de lo que comparte justamente con Osomatri la sociabilidad la capacidad de hacer grupo de convivir incluso el hecho de las jerarquías las disputas generacionales todo eso son comportamientos que se ven también en los monos y que lo tenemos los seres humanos y en esencia porque aquí estamos hablando en imágenes que reflejan esencia y que hay que desdoblar a partir de su contenido menos evidente y su contenido más poético como lo has mencionado en oportunidades anteriores en este caso lo que yo veo es en el mono el gran potencial que ambos tenemos para desarrollar o sea tenemos poseemos el mismo potencial nosotros estamos llevados a un plano muy muy grande porque hemos llevado esa sociabilidad y esas capacidades ese dedo pulgar lo hemos llevado muy lejos y hemos hecho muchas cosas y sin duda hemos influido en nuestro mundo pero ese potencial existe en el mono y por eso es que está ahí Xochipilli indicando que también el mono lo tiene incluso miren ahí está señalando la joyita y el mono tiene en su propia cabeza una joyita para decir ahí en esa mentecita del mono en ese cerebro del mono está ese germen que también está en nosotros y que nosotros lo convertimos en pues todo lo que vemos incluyendo estos recursos que estamos utilizando en este momento para hacer llegar el tonalámbata a tantas personas pues también es algo de esas posibilidades de creación que tenemos a través de ese espíritu de esa esencia que es el señor Xochipilli y en la parte de arriba está muy bonita esa imagen es fascinante es memorable también creo que es una de las primeras que me causó enorme impacto al ver por las primeras veces el Borgia ese hombre metido en el agua haciendo lo que hace el ser humano decía yo no tenemos garras tenemos redes tenemos instrumentos de caza tenemos libros tenemos hoy en día imagínense tenemos computadoras tenemos aviones todo eso que es tan tangible que podemos utilizar en nuestra vida diaria ahí está hasta allá hemos llegado entonces hoy es para celebrar ese potencial humano esencial como animal ¿no? nuestra diferencia entre entre el mono o la diferencia que tenemos con el mono es que nuestra capacidad de sociabilidad algunas veces nos ha llevado a una gran depuración aunque también esa depuración no hay que perderlo se puede pensar porque no somos otra cosa que animales y si perdemos esa depuración si no la cultivamos pues también vamos a perder muchos atributos que están vinculados a nuestra esencia humana pero no podía faltar la presencia de una aunque suene rimado pero la presencia de la esencia del ser humano no podía faltar entre los 20 signos tenemos ahí a muchos tenemos a los felinos tenemos a las aves tenemos a las aves carroñeras a los astados bueno pues tenía que haber presencia también de ese ser que es tan parecido en tantas cosas al ser humano pues está presente entre los 20 signos y hoy nos viene a recordar esa humanidad esa animalidad esa capacidad de crear como tú decías Gerardo crear herramientas crear belleza crear cosas maravillosas incluso han han dicho por ejemplo que algunas especies de mono las hembras en épocas de apareamiento hacen algo increíblemente raro que es embarrarse colores en la cara imagínense ¿no? es algo ya bastante este humano ¿no? en fin yo también que lo he platicado en ocasiones anteriores que hemos pasado por este signo de niño una vez me tocó ver a un mono bueno en un zoológico lo cual lo hizo más impresionante porque a mí también me daba así como ay ¿cómo están aquí estos pobres seres encerrados? en esas épocas no sé si todavía sigue siendo igual pero que Chapultepec tenía así unos cristales y vi a un mono detrás de un cristal llorando y me dejó una impresión muy grande y sobre todo ese vínculo tan grande se estrechó y un respeto por esos animales entonces hoy esta esencia humana está proyectada aquí a través de este signo al cual se le van a añadir los otros atributos que no son pocos pero de entrada ya tenemos esa esencia esa ambigüedad entre lo animal que a veces lo podemos utilizar pero que también si nos descuidamos podemos perder nuestras partes cultivadas como seres humanos y perderlo prácticamente todo gracias Rolando Eli venimos de una coordenada bueno estamos terminando la Discuintli donde decíamos el Discuintli se parece tanto al ser humano y caemos en este ejemplar animalito el mono que se parece aún más al ser humano entonces ciertamente esto nos nos recuerda que la naturaleza pues nos enseña y nosotros somos duales somos la naturaleza es nuestra dualidad también somos nosotros quienes la hacemos sacra y entonces esta coordenada nos recuerda eso apreciar a la naturaleza como esa escena que cuentas de ver a ese monito llorando imagínate que nada más la cuenta si ya me impacta ¿no? porque ciertamente hemos perdido esa sensibilidad hacia todo esto que nos rodea porque el hombre tiene la habilidad de crear ciertamente por ejemplo aprovecha el barro el agua y crea ¿no? la cerámica transforma el entorno hace basamentos pero creo que hemos caído en una creación desmedida que ha perdido el respeto a la naturaleza y el entorno creemos que somos poseedores y que podemos usarla como se nos antoje ¿no? agarrar ese animalito que describe si sacarlo de su entorno llevarlo a un zoológico ponerlo entre las rejas no es humano entonces yo creo que esta coordenada nos viene a recordar eso esa sensibilidad que debemos de tener hacia todo lo que nos rodea hacia las plantas hacia los animales hacia nuestro prójimo también porque también le hacemos lo mismo que le hacen a ese monito entonces en el relato de Rolando entonces yo creo que toca hoy ponernos esas flores que nos trae Xochipilli el señor de las flores el señor de la alegría de la algarabía de la de esa simpatía empatía por el otro de esa esa capacidad creativa pero en en positivo para exaltar todo lo que nos rodea y todo lo que somos que como ese hombre que está ahí atrapando peces pues nosotros nosotros también atrapemos a otros pero en esta filosofía en esta cosmovisión en este modo diferente de entendernos en este espacio-tiempo y de disfrutar y de gozar creo que esta esta es la invitación porque ya estamos cerrando la trecena y pues estamos en estas en estas flores que tenemos que ponernos alrededor disfrutar gozar crear aprovechar la capacidad creativa que tenemos sí que compartimos con el mono para crear cosas para crear proyectos crear ideas crear obras de arte hacer cosas floridas sin duda recordemos que también nuestro pensamiento es dual entonces tenemos que usar ese intelecto pero para reforzar esa parte que nos habla de ese lenguaje simbólico esa sensibilidad entonces hay que unir a despertar a las dos las dos partes de nuestra conciencia claro ocuparlas ambas no podemos o más bien si podemos y creo que eso ha sido eso ha sido parte del problema no que de alguna manera se ha exacerbado el o sea llevado a un valor superlativo la parte racional olvidándonos de la parte intuitiva de la parte emocional que pues definitivamente está en todos nosotros pero el tipo de sociedad que que nos ha educado pues nos ha llevado a a que a pensar a pensar a pensar equivocadamente que la racionalidad lo es todo ¿no? que solamente con la razón podemos podemos este funcionar y hacer cosas y sí ciertamente la racionalidad nos permite hacer muchas cosas no tengamos dudas no tengamos dudas de eso pero no lo es todo tenemos otras capacidades otras herramientas propias que las traemos ahora sí que de fábrica pero que la cultura nos ha hecho dejar de lado bloquearlas minimizarlas y en algunos casos hasta cancelarlas ¿no? eso es muy eso es muy terrible cuando en realidad tenemos esos dos mundos esas dos cuestiones que si las equilibramos y las sabemos ocupar cada uno en su justa medida en su justo momento pues podemos ser seres mucho más mucho más no solamente creativos sino empáticos y con capacidades superiores precisamente para podernos este conducir en esta en esta existencia sin duda sí hay mucho que resignificar ¿no? y mucho que sacralizar pensaba yo ahorita también Suchipili hace relación a la sexualidad también el cuerpo hay que rescatarlo y sacralizarlo ¿no? este vivimos una sociedad hipersexualizada que ha perdido esta sensibilidad a ese respeto ese cariño a lo hermoso que puede ser el cuerpo que puede ser la sensualidad la sexualidad y rescatarnos es la tarea en todos los sentidos sí pues siempre siempre hacemos alusión aquí nosotros y creo que no nos viene solamente de la nada sino que las imágenes todas nos llevan a pensar en ello siempre hay un equilibrio aquí no estamos hablando de una polaridad de una cuestión de maldad y bondad o de blanco y negro en el sentido de opuestos que no se pueden que no pueden congeniar todo lo contrario aquí vemos cómo se enfatiza una dualidad pero no una dualidad como algo separado sino como dos aspectos de lo mismo o sea es otra manera de entender la dualidad es una complementariedad y que siempre vemos cómo se equilibra el fuego con el agua este lo masculino con lo femenino la noche con el día etcétera pero insisto siempre como entendiéndonos como parte uno del otro no pueden existir sin el uno sin el otro y esa es la cuestión entonces la medida en la que tendamos hacia la armonía en todas las cosas ¿sí? en todas las dualidades que podemos pensar o que podemos enumerar cientos de dualidades toda la realidad está creada a través de este equilibrio pues siempre que tendamos a la armonía pues yo pienso que vamos a lograr un acierto en esa percepción vamos entonces ahora con Matlacli 1J el numeral 13 que evidentemente es un numeral muy importante ya que es el que cierra precisamente la cuenta de 13 este otro elemento que junto con los 20 glifos del Tonal Pohuali el número 13 es prácticamente la cereza del pastel porque es la que le da esta cualidad y esta proporción esta armonía a la cuenta el numeral 13 es este numeral tan extraño tan raro y que nos pareciera también ahorita que hablamos del hiperracionalismo ese hiperracionalismo que nos ha llevado a a desechar muchas muchas ideas y muchos conceptos que 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 sean eh delegado al terreno de 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 la superstición al terreno de lo pagano al terreno de lo de lo irracional el número 13 la cultura lo percibe como algo malo como algo de mala suerte si el viernes 13 o martes 13 en español este eh la mala suerte no lo eh en algunos algunos países llegan al grado de 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 cancelar en una numeración de algo en los pisos de un edificio en las habitaciones de los hoteles no hay habitación 13 no hay piso 13 saltan del 2 y el 14 porque el 3 es malo no imagínense o sea perdón digo no perdón pero si es ridículo o sea es ridículo y más ridículo este resulta cuando nos damos cuenta que el 3 es un número poderosísimo es un número que tiene unas implicaciones o más bien es un numeral ya no negligenamos es un numeral que tiene eh implicaciones tan tan importantes si que no podemos eh más que más que sorprendernos de ver cómo eh la racionalidad y la y si ahí si la superstición nos ha llevado a cancelar este número que es tan relevante y que ya hemos visto cómo emana de la observación de la naturaleza es un número que aglutina tantas cualidades y tiene un poder específico que al combinarlo con el 20 precisamente lo que logra es una armonía tal que es un ciclo el tonalpohuali que a través de sus 260 combinaciones logra inscribirse de manera perfecta dentro del engranaje de los ciclos de la naturaleza esa es la ventaja de llevar el tonalpohuali y esa es su función es inscribir al ser humano precisamente con un ciclo propio con un ciclo eh sí propio inscribirse precisamente dentro todo el engranaje de los ciclos de la naturaleza esa es la importancia porque recordemos también que es un número que lo relaciona entre muchas otras cosas con lo venusino con los ciclos de Venus de muchas maneras se puede relacionar y que este entonces de ahí podemos también asociarlo con la idea que de que Quetzalcóatl que también de muchas maneras está representado por medio de Venus otorgó al ser humano la capacidad de crear de hacer a Mosley y de contar el tiempo así que meditemos acerca de estas cuestiones porque el número 13 es un número que como dice Lili siempre hay que resignificar sin lugar a dudas el número 13 es uno de esos tantos ideas anquilosadas y absurdas que tenemos y que tenemos que replantearnos por qué se ha ocultado el 13 por qué se le ha dado ese carácter de mala suerte cuando estamos viendo que por el contrario es un número que bien bien utilizado y bien aplicado pues estamos viendo cómo en este caso pues constituía la base de todo un sistema que era la escala de un sistema de ciclos más grande así de importante es el 13 cuando se conectan cuando se conectan las ideas que nos presenta aquí el tonalamat a través o sea el tonalpohuali dices el 13 a quien tiene a la señora del cielo estrellado y eso al que nos representa a nosotros ese ultramundo es el Wicat porque cuando tú dices ay el Wicat que cuál imagen se genera en tu cabeza pues ese cielo oscuro allá tan inmenso que se funde con las aguas con el mar entonces ese espacio en donde están los saberes sagrados en donde a través de los mitos descubres las verdades pristinas pues eso está representado en esta filosofía con el 13 entonces es cuando dices y no solo en esta sino en muchas grandes filosofías por eso es que ocultar el 13 ponerle esa connotación de mala suerte es la herramienta que tiene pues lo voy a decir así quien nos quiera dominar quien nos quiera quitar esa capacidad creativa para que podamos seguir sirviéndoles como zombies entonces el entender que más allá de un número es un significado profundo de un saber sagrado pues vamos a poder despertar y vamos a poder conectarnos en esa frecuencia que nos permita que que ahora sí que Xochipilli que está presente presente hoy nos se haga en nosotros y seamos la la creación al máximo la fuente creativa por excelencia así es el 13 se da para tanto que fácil podríamos hacer un programa especial de programas dedicados exclusivamente al 13 de lo importante que resulta en esta en esta cosmovisión pero bueno pues hoy vivo son algunos atisbos nada más para ubicarnos y pues sí traer a esta a esta conversación de hoy la la importancia que que reviste la utilización del 13 que es insisto el número que le da su dinamismo y la su capacidad y la magia al tonal powale solo añadiría que el 13 es como si fuera un mínimo común denominador del ser humano porque el ser humano se gesta en 21 trecenas en trecenas exacto 21 trecenas un tonal powale más una trecena ese ciclo además ese ciclo explica tantas cosas y al explicar tantas cosas correlación al ser humano con muchas otras escalas de este lugar y tiempo que lo rodean eso lo entendía muy bien Anagua que por eso es que todo nuestro su arquitectura su urbanismo estaba orientada hacia ese número 13 mágico que mágico por darle ese adjetivo de maravilloso y por eso efectivamente está Isitlalinico porque es nuestra llave a lo maravilloso a lo grande a lo que parece inexplicable pero que con el 13 se abre se hace por lo menos entendible se aproxima y me gusta mucho que siempre al llegar al número 13 tenemos como acompañante además a un ave preciosa un ave única al toznene que además es un ave muy bonita es un ave verde es un ave este que además habla que además se comunica tiene capacidad de hacer sonidos que el ser humano entiende y lo que hemos platicado en otras ocasiones porque ni siquiera es que como que lo imita y ni siquiera sabe lo que significa sino a veces se aprende hasta tu nombre y cuando te ve te empieza a gritar tu nombre y es muy muy simpático y creas una relación con estas aves que que es muy muy rara no no porque te digo que no es una cosa que que lo repita como dicen repetir como loro pero no es eso fíjate que yo veía que que si entienden perfectamente sabes es más en las familias tienen hasta su favorito a su miembro de la familia favorito y es el que más le dicen cosas es el que más le contestan es el que más dicen su nombre en fin son seres muy interesantes y no no quiero irme de esta de esta coordenada sin decir recordarles que esta maravillosa imagen de Citlalini que tuvimos oportunidad de ver en grupo hace muy pocos tonales ya regresó a Tehuacán el viejo nada más que ahora que creen está en la bodega de Tehuacán del museo de Tehuacán tristemente está en la bodega hasta que remodelen el museo entonces pues ojalá yo creo que hay que hacer un poco de presión para que nos reabra pongan esa pieza otra vez aunque no haya remoslado el museo no se preocupen nada más denle una buena trapeada limpia en las vitrinas y vuelvan a poner a Citlalini ahí para poder ir a admirarla pero literalmente admirarla porque nosotros tuvimos oportunidad de admirarla qué maravilla de imagen todo lo que representa junto con las otras dos que aparecieron ahí en un día mágico creo que del año 2015 porque yo creo muy bien cuando me llegó por primera vez a través de Facebook el aviso de que habían aparecido estas grandes imágenes en el sur de Puebla fue emocionantísimo créanme que es uno de los hallazgos que no tiene precedente en la historia de la arqueología porque sí son piezas enormes ojalá y se den la oportunidad una vez que que logremos que se vuelvan a exhibir ahí en Tehuacán el Viejo vayan a conocer esa zona tan interesante pero vayan a ver esas imágenes de verdad no se van a arrepentir es de lo más espectacular que puede penetrar por nuestros ojos porque lo que representa es eso lo enorme que es lo incomprensible ¿no? y que además eso incomprensible también está representado en el interior de nosotros por eso cuando vamos a Miklan es un mundo tan grande y tan abundante y que solo con esas capacidades que se desarrollan ahí podemos abarcarlo entonces pues un montón de buenos augurios los que tenemos a la mano para el día de hoy por lo menos empezamos con esos dos muy grandes nada menos y nada más que con el señor de la belleza y con la inmensidad y la belleza de esta ave también entonces ahí vamos vamos acumulando porque el tonali de hoy pinta para ser va a ser muy importante pues ya finalmente sí sí me adelanto sí tenemos además a Xutecutli al señor Xutecutli para venir a rematar tenemos el fuego hoy tenemos el fuego estamos cerrando la la trecena con fuego lo cual es muy importante porque el trece es 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 el final y el principio de todo el el fuego nos está marcando que está terminando un momento y empezando otro vamos a empezar ya muy pronto una nueva trecena pues hay que gozar y aprovechar ¿no? así es se tiende a decir que el fuego es el que inicia pero en realidad es el que el que termina y el que arranca porque la el el acto del fuego en sí o sea de que el fuego ocurre es está consumiendo a su alrededor todo el oxígeno que puede sí o sea está consumiendo algo y al mismo tiempo esa consumción destruye algo para dejarlo lo nuevo así que el fuego cierra y abre al mismo tiempo es un es una labor digamos en ambos sentidos por eso es es fronterizo el fuego marca esa frontera de lo que acaba y lo que y lo que inicia ¿no? entonces es muy interesante que tengamos hoy esta confluencia del fuego también precisamente con el final de la al menos de la cuenta de los números y por también la cuenta de las trecenas ¿no? digo la cuenta de la trecena la trecena el ciclo de esta trecena exactamente eso es lo que quise decir y hay que recordar que ella citralinicue está en esa zona de Tehuacán en donde hay es refugio o como se llama santuario de de la guacamaya verde así es hay que ir un día y apreciar cuando todas salen y andan ahí entre las montañas dicen que es un es muy bonito caminar y escucharlas y apreciarlas yo recuerdo que creo que también es en esta época ¿verdad? creo que según yo es en mayo según yo es en mayo bueno habrá que investigar el momento del año sucede y es una época muy específica sí hay que ir porque sí ya con todo esto que hemos aprendido imagínate pararte ahí en ese espacio con todos esos los nenes dando vuelta y pensando en esta gran señora que representa este numeral ¿no? y y si esas aves veníamos diciendo desde que tienen los animalitos yo creo que nos falta estudiarlos porque si tienen por ahí algo algo que a lo mejor no entendemos nosotros decimos el hombre es el que posee el lenguaje y a lo mejor tenemos un lenguaje más pues ¿qué sería? complejo desarrollado sofisticado sofisticado ajá organizado pero también ellos lo tienen yo recuerdo que decían que decía Rolando que reconocen yo creo que sí reconocen sí saben claro este a quién le hablan porque mi mamá tenía una tienda de abarrotes y a veces llegan y llegan y llegan los proveedores pero hay días que se uno tras otro tras otro y entonces mi mamá ya de plano los veía y decían no, no, no hoy no quiero hoy no quiero ¿no? entonces el ave que tenía ahí con ella sabía a quién decirle y ya antes de que mi mamá dijera ya el ave estaba diciendo no quiero no quiero no quiero pero no pero no se lo decía cualquiera porque pues en una tienda de abarrotes entran muchas personas ¿no? y no todos los proveedores traían el mismo uniforme o sea pero ella como que sabía cuál era proveedor y decía no quiero no quiero y ya había quienes de los mismos proveedores le llevaban sus semillas de girasol como diciendo ay que no diga que no quiere hay que sobornarla para que nos para que nos dé la bienvenida en lugar que nos corra la canija sí la verdad es que el lenguaje el lenguaje digo los animales tienen sus propios lenguajes y es una arrogancia y una pues también un signo de mucha estupidez déjeme permítame decirlo así pensar que que el lenguaje es exclusivo del ser humano lo cierto es que el lenguaje es todos los seres tienen su propia forma de comunicarse lo que parece es que no entendemos cómo se cuál es el lenguaje de un toznene o de un quetzal o de un perro pero ellos se comunican ellos se comunican perfectamente ellos no necesitan palabras no necesitan cosas y seguramente también tienen sus equivalentes en su propio lenguaje a las palabras y las ideas y todo y se comunican lo hemos visto o sea las aves cuando cuando va a anochecer y se reúnen de nuevo en el árbol a donde habitan en el lugar donde están y es un escándalo bueno escándalo no lo digo en mal sentido sino que se vuelve un ruido que domina el ambiente durante varios minutos en el que ellos están están platicando evidentemente se están platicando al amanecer claro y cuando se ve en el curso del día todo el tiempo lo hemos comentado y en las noches ensordecedor ensordecedor en las noches esta capacidad que hemos perdido realmente lo digo en serio de observar y de detenernos a ver qué pasa porque si si un día nos damos la oportunidad simplemente de estar en un parque o en un lugar donde hay árboles y prestamos atención durante un par de minutos así aislados de todo y simplemente escuchando qué pasa alrededor vamos a escuchar cómo las aves siempre están sonando siempre no dejan todo el tiempo de conversar entre ellas y si ponemos todavía más atención nos vamos a dar cuenta cómo hay variaciones en sus tonos y variaciones en sus conversaciones no siempre hacen el mismo ruido a veces tienen variantes a veces son más largos más cortos pero si hay variedad y cuando están insisto en el amanecer y en el anochecer pues qué están haciendo en el amanecer están poniendo de acuerdo y en la noche se platican qué fue lo que hicieron todo el día o sea si a alguien le cabe duda de eso simplemente que lo observe y se van a dar cuenta cómo así es como sucede el hecho de que no podamos entender qué dicen las aves en la noche cuando se van a ir a dormir no quiere decir que ellos no tengan un lenguaje así que sí ciertamente esta revalorización o resignificación de lo que tiene que ver con los animales porque lo comentamos ayer de manera también bastante amplia con Squintly pues es constante y el hecho de que la mitad de los glifos del tonopowali la mitad sean todos ellos animales pues ya nos está hablando de la importancia tan grande que tienen los animales para las concepciones y las ideas pues que están volcadas en esta herramienta así digo pues ahí se queda para la reflexión los animales son importantísimos no solamente como compañeros y como alimento sino como seres con los que convivimos y con los que compartimos este espacio y se merecen todo nuestro respeto admiración y cariño tengo un cuento aquí adelante dice la mujer y el chango es breve es náhuatl y es de la es de la es narrado por Fidel Mayagua de Kiahui Mishla de Altamirano Veracruz y dice así en un pueblito vivía un señor que tenía su hija señorita un día al ir a dar de comer a los trabajadores la alcanzó un chango a medio camino el chango la agarró se la robó y la llevó dentro de la cueva donde vivía cerró bien la puerta con una gran piedra que a duras penas movía para entrar y salir la mujer estuvo allí viviendo con él y le tuvo un niño conforme iba creciendo la madrecita contaba al niño lo que había ocurrido un día le dijo quién era su abuelo cuando sea hombre puede abrir y cargarte iremos a ver a tu padrecito le decía el chamaco pasó un tiempo el niño se hizo joven y una vez cuando no estaba el chango abrió la puerta cargó a su madre y se la llevó al pueblito al llegar ella le mostró a su padrecito su nietecito y le explicó cómo se le había robado el chango su padrecito la perdonó y pensó ahora mi nieto se educará lo anotó en la escuela pero los estudiantes le hacían muchas groserías le arrancaban el pelo le jugaban la cola pero él no decía nada pues así le habían recomendado su madre y su abuelo pero un día no se aguantó y se peleó con ellos mató a 10 estudiantes casi el maestro se enojó y lo acusó con las autoridades llamaron a su abuelo y lo borraron de la escuela como el abuelo quería que se educara lo mandó con un sacerdote este tampoco lo soportó pensó lo voy a mandar al monte para que se lo coman las fieras le escribiré al yohual y tecuani para que se lo coma así estaremos con el corazón tranquilo y ahí terminará este hombre así lo hizo un día escribió un papel y se lo dio en la mano al muchacho recomendándole ve al bosque y le entregas este papelito al primero que encuentres ahí te dirán a dónde debes ir como el muchacho no sabía leer vio el papel y no supo lo que decía llegó al bosque se encontró con el yohual y tecuani y le entregó el recado al terminar de leerlo el yohual y tecuani le preguntó ¿sabes lo que dice aquí? no te lo diré aquí me ordenan que te devore ¿tú me vas a comer? no te creo al decir esto sacó una cadena amarró al yohual y tecuani y se lo llevó jalando lo llevó junto al sacerdote que estaba a media iglesia al ver al yohual y tecuani el sacerdote se espantó muy fuerte y agarró agua bendita copal y un saumerio puso el copal en el saumerio y al prenderlo se quemaron los tres allí se hicieron ceniza wow ahí está la incomprensión precisamente y la intolerancia que el ser humano manifiesta en ocasiones hacia los animales cuando en realidad tendríamos que que buscar la convivencia respetando cada quien sus espacios y sus su derecho a la vida y a la convivencia muy interesante y el fuego que lo termina todo para dar un nuevo origen a través de un aprendizaje así es muchas gracias Lili por este aporte tan interesante y tan pertinente el día de hoy bueno pues el otro bueno ya lo comentamos Ayute Kutli como el tercero de los númenes del día de hoy que pues en esta en esta ocasión pues cierra y al mismo tiempo abre lo que viene a ser la siguiente trecena vamos a analizar entonces ahora en este mismo contexto de todo lo que hemos comentado hasta el momento las escenas de pronóstico muy interesante sin duda para una coordenada que cierra la trecena tenemos en la parte de abajo este hombre pintado de negro o sea es un oficiante está pintado para la ocasión él tiene esta esta obligación esta labor de ser el oficiante tiene las sienes pintadas de rojo si producto del autosacrificio no sin que sin necesidad de que aparezca la lesna de hueso o la espina de maguey ya ese ese dato nos da nos da esa imagen nos da ese dato que este hombre ya llevó a cabo este este autosacrificio pero en este caso lo vemos encima de un basamento una plataforma lugar de rituales sin duda pero está amarrado atado a una planta a una gran planta un gran árbol un gran tronco algo vegetal que está ahí detrás de él a lo que él está atado sin posibilidad de moverse pareciera que está siendo castigado pareciera que está de alguna manera lo que estamos viendo es que el hombre no puede moverse y está atado a este a este árbol a esta rama no se puede mover y aparte de su boca sale un flujo arenoso un flujo no es un flujo líquido es un flujo de algo que es seco podríamos pensar que si sale de su boca pues evidentemente no va a estar aventando arena de la boca pero al ponerle esa textura al flujo que está saliendo de su boca probablemente lo que nos están diciendo es que es un está emitiendo algún tipo de palabra está emitiendo algún tipo de mensaje es arenoso probablemente sea incomprensible en algún lugar por ahí no recuerdo exactamente dónde pero tiene un tiempo que lo vi hablaban precisamente de que el habla arenosa aludía al habla de aquellos que no entendemos justamente que venimos de hablar de que no comprendemos a veces el lenguaje de los animales o lo podíamos extender todavía más allá y a veces también el simple hecho de que otra persona hable otro idioma particularmente aquí en nuestro país donde en ocasiones hay actos de discriminación absurdos y completamente estúpidos por el simple hecho de que otra persona no habla tu mismo idioma y lo digo particularmente por las lenguas originales en ocasiones hay actitudes absurdas simplemente porque la persona no habla de tu mismo idioma ya lo minimizas lo discriminas o lo rechazas entonces esta habla arenosa incomprensible al parecer es la que está mostrando este hombre y de la misma manera que dijimos de los animales eso no tiene que ser impedimento para podernos comunicar y poder establecer contacto con otras personas pero bueno este hombre está llevando a cabo este ritual en el que él está atado e imposibilitado de moverse y emitiendo esta habla este flujo arenoso de su propia boca en la parte de arriba vemos otra escena de un tipo muy diferente yo diría que es algo muy auspicioso algo pues que se puede celebrar se puede hablar muy bien de lo que está sucediendo en esta escena vemos que de la parte de arriba de la escena surge viene bajando se entiende que no es que empiece ahí el flujo sino que viene de más arriba es decir viene de tonatio viene del del que va tonando del gran repartidor de la energía el calor y la luz y el tona y precisamente este flujo de tona este flujo de sangre porque recordemos que el tona es la sangre ¿sí? o la sangre es el tona que está rematado además por chachuites está rematado por estas las puntas de los chorros de la sangre están rematados por estas joyas ¿sí? o sea es un flujo precioso el tona es precioso ¿sí? la sangre líquido precioso y está reforzada esta idea precisamente con el corazón con la flecha atravesada que recordemos que el corazón pues es también emblemático de esta cuestión que tiene que ver con el tona que recorre nuestro cuerpo ¿sí? de hecho el repartidor ahora sí que el equivalente al sol pero a nivel humano es el corazón porque es el que va tonando el que reparte el tona a lo largo del cuerpo entonces tenemos ahí una escena que de entrada nos está hablando del tona en toda su expresión bella hermosa humana también que proviene de la parte de arriba y vemos a un halo a un alot un papagayo una guacamaya roja que los tuvimos de acompañante del numeral Matlacliwán C hace un par de tonalis ¿sí? una ave totalmente tonada totalmente solar también ¿sí? por sus colores tan hermosos que está llevando a cabo una una acción muy muy elocuente está abriendo un cofre abriendo una caja ¿sí? de madera de donde salen joyas una imagen donde tenemos al tona que baja de 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 tonatio ¿sí? que está enjollado que tiene el corazón y asociado a esta imagen vemos al ave tonada por excelencia al ave solar por excelencia que abre un cofre que abre esta caja de donde surge un sartal de joyas alternadas de jade y oro entonces bueno pues ahí está no digo más porque seguramente mis compañeros ya se les detonaron las ideas así que bueno tenemos este par de imágenes tan contrastantes al mismo tiempo tan pues tan complementarias porque aquí vemos a un hombre llevando a cabo una actualidad ¿sí? en un en un acto pues difícil de contención y de tal vez hasta de frustración y en la parte de arriba vemos una escena pues prácticamente de de recompensa ¿no? una recompensa que está asociada directamente y de manera muy elocuente porque toda la escena es roja que tiene que ver con con el tona y con la energía que que fluye por nuestro cuerpo y que nos reparte precisamente tonatio en la en la imagen de abajo una vez más los elementos esta imagen es peculiar ¿no? sabemos que hay imágenes que que tienen cierta repetición a lo largo de del tonalama de las 104 imágenes la que veíamos hace dos tonalis en la parte superior de el mitlantecutli sosteniendo a un prisionero en fin hay imágenes que son recurrentes pero esta no esta es única en el en el tonalama y justo llega al final creo que lo que comparten estas imágenes es que ambas imágenes son cerradoras ambas imágenes si implican un final en la de abajo está el basamento lo cual le da el carácter de gran ritual a lo que está pasando no es cualquier cosa es un ritual es algo muy meditado muy bien sabido con actos demasiada conciencia vemos también el árbol que sabemos que tiene muchas implicaciones también es algo que conecta indiscutiblemente diferentes niveles del plano en que existimos el nivel terrestre la corteza de la tierra donde están sus raíces de donde se alimenta si el tronco que está a nuestro alcance y todas esas ramas que se extienden hacia el cielo bueno en primer lugar es eso ahora más concretamente este árbol bien me recuerda mucho por ejemplo la rama que traía tonacatecucli al inicio de todo el tonalpohali que podemos verlo en la escena de la trecena y precisamente son árboles como el que son árboles de ritual árboles que están en la zona montañosa en las partes altas entonces el basamento y el árbol nos están hablando de la mayor ritualidad de la mayor importancia y el árbol nos habla también del acto de sacrificio porque esas cimas de las montañas donde estaban esos árboles esos árboles boscosos que solo están en las alturas esas eran los lugares favoritos para hacer los actos de autosacrificio que están aquí manifiestos precisamente por ese oficiante que está teñido de rojo en las sienes indicándonos que ya realizó el sacrificio está en una acción primero hizo el ofrecimiento y ahorita se encuentra en la acción para la cual fue el ofrecimiento que según lo que veo atrátese de de un conjuro o algo que está diciendo como sea es algo que está expulsando de de él ¿no? y por la por la composición y por la situación en la que se encuentra con una cuerda de sacrificio amarrado al árbol y sacando eso si podríamos entender que así sean palabras así sea un flujo que está expresando que algo sale de él si es algo que al ser el arena al ser arenoso pues algo que no está dentro de nosotros que no forma parte de esa constitución que nos define y que por lo tanto es algo que está implicando una expulsión probablemente de algo que estaba ahí adentro algo que estaba afectando y que después del ritual pues es más fácil mejorar eso incluso pasa en lo físico hay purgas que todo el mundo conoce pero también la conocimiento humano ha llevado a purgas a mí me han platicado de muchas purgas yo quiero hacerme una una vez ya me hice una pero me han platicado de una especialmente una persona me ha platicado de una en la cual efectivamente también limpias todo tu organismo y expulsas todo lo tóxico dice que tú lo vas a ver en tus evacuaciones vas a ver cómo cómo te sale toda la la toxina me lo dijo una persona que es bastante conocedora y creo que sería cierto y lo he visto constantemente eso yo creo que lo voy a hacer pero aquí también estamos hablando de un nivel que puede abarcar eso de lo físico pero al hablar también de de un lenguaje de imágenes estamos hablando de algo que también puede ser metafórico para expresar cuestiones que nos dañan cualquier cuestión sea emocional sea mental sea un complejo sea lo que sea que esté dentro de nosotros a través del ritual a través de del sacrificio a través de cumplir con todo eso creo que somos capaces de de generar esa esa salida incluyendo también el pronunciar esos grandes conjuros que nos permiten sacar muchas cosas que están en nuestro interior en la imagen de arriba se corresponde totalmente porque una vez que uno logra ese estado máximo porque para mí la imagen de abajo es un estado máximo de entrega y sacrificio del oficiante pues está la otra parte me gusta mucho por ejemplo ver que el flujo de sangre da la vuelta y la flecha está apuntando entonces en este caso como estamos a final de trecena no solamente me está diciendo que el tona baje a mí o que descienda sino que el tona es el que me está marcando como un camino de avance porque está marcando hacia adelante y la flecha está ahí y está atravesando el corazón y como decías en esa figura tan hermosa que acabas de decir que el corazón es como el sol del cuerpo efectivamente imagínense lo está atravesando y va en la misma dirección a mí me hace ver me hace sentir que esto está poniéndome en acción me está diciendo para allá señores ese tona suyo que tanto ha costado que le costó a sus antepasados me pongo a pensar en todo lo que hicieron mis abuelas para que existieran mis padres para que existiera yo entonces pues yo tengo que darle flujo y corriente a ese tona y más tratándose esta trecena de la trecena sequiáhuic donde estábamos viendo precisamente el flujo del agua preciosa y el agua más preciosa que hay en nuestras vidas pues es la que está en nosotros nuestra sangre y a esa sangre que es lo más precioso es precisamente lo que nos toca ofrecer no ofrecerla en pincharnos y tirarla o sacarla no sino esa sangre que es la vida que es la que transporta el alimento y la fuerza es lo que tenemos que emplear en nuestra depuración que siempre abonará a la depuración de todo el humano en sí mi depuración depura al ser humano los logros que yo tengo no son nada más míos corresponden a como lo decía yo a mis abuelas de las cuales tengo sobre todo muchos recuerdos porque realmente eran mujeres muy trabajadoras también uno de mis abuelos me decía muchas palabras con respecto a eso y bueno mi padre que también era un hombre que platicábamos en el tonal y de ayer me parece que todo ese trabajo con tanto esfuerzo que hace uno y que parecen incansables mi papá era un incansable que él sí llegaba a tener tan copada determinados días de su vida que tenía que atender a tres trabajos entonces llegaba descansaba una hora y se iba a seguirle bueno construyó muchas cosas dio muchas cosas haciendo eso entonces todos esos esfuerzos están ahora convergen en el mismo y yo que voy a hacer con esos esfuerzos por no hablar de los esfuerzos de los antepasados que hicieron todo lo que me como y todo lo que me pongo y todo lo que me visto y todo lo que tengo encima pues ha sido esfuerzo de muchos ¿hacia dónde? pues hacia mi depuración hacia esa dirección hacia seguir adelante de verdad ese cierre con ese chorro de sangre hacia adelante sangre preciosa de verdad es perfecto para la trecena perfecto así es y además era el principio de la trecena ese flujo pues ahí está nuestro flujo con este con este acto de purificación dejamos la trecena y vamos hacia adelante y además nos llevamos algo adicional el ave más tonada el ave más roja el ave cuyas plumas representan el rasgar la oscuridad para que haya luz para que existamos para que haya calor esa ave está destapando ese cofre me llevo además las joyas las joyas que hice las joyas que me gané en esta trecena me las voy a llevar yo sabré cuáles son las que haya trabajado las que haya buscado las que haya pulido esas me las voy a llevar para la siguiente trecena entonces pues es muy buen cierre yo diría que excelente excelente cierre hay que poner mucha atención en este ritual que nos propone la parte de abajo porque cree quiere decir que si hay algo que depurar hay algo que limpiar de una manera muy contundente pues haciendo un esfuerzo haciendo el ritual y ya con eso cerramos y ya con eso nos dirigimos a la última trecena de esta vuelta que ha sido una trecena como lo hemos dicho rápida pero muy llena de cambios de acciones y que hoy no se podía quedar atrás hoy acción y además retribución premio y sentido de dirección lo que siempre estamos deseando y buscando yo conocí a una mujer que cuando veía que alguien estaba pues no haciendo las cosas que podían permitir la armonía se volteaba muy seria y decía purgate y ahorita que le dijiste me acordé y fíjate que para estos grandes cambios se necesita ser muy osado tener mucho coraje ser trasgresor a muchas cosas que se han construido y que se han quedado ahí para obedecerlas de manera fiel sin cuestionar entonces uno tiene que armarse de valor para salir de esa zona de confort porque cuántas veces sientes ese tono esas ganas ese impulso pero dices híjole mejor me quedo aquí que todo siga igual hoy toca de verdad romper esas aguas y salir con Tlaloc y a seguir fluyendo en la vida por eso me encanta mucho la obra de Jodorowsky porque él es así trasgresor y siempre dice las cosas sin estar pensando en el que dirán los demás él se expresa y me gusta parafrasearlo entonces lo voy a parafrasear otra vez con su permiso sin su permiso él dice hay que atreverse ¿no? entonces lo acomodo así sus palabras antes del conjuro quedarían sus palabras así con las revueltas con las mías ¿cuántos que sales deben caer del cielo para que tus lágrimas se eleven para que te olvides de adular a las formas para que obedezcas la orden inaudible para que sueltes lo que tienes empuñando para que metas la cabeza en el abismo y ceses de recorrerte en lugar de ser ¿dónde está el miklan el tlalocan tamoán chan donde el fuego de chutecutli de chantico donde los ocelotes que devoraron a gigantes cuando el tezcatlipoca como sol daba paso al sol de quetzalcóac obtendrás la humildad del perro lo leve de la brisa cesarás de vivir como una esfera perdida en la nada que lo sublime despegue de tus pasos las huellas ajenas que se haga la luz en la oscuridad carente de significado que un silencio con olor a sándalo a copal invada la farsa del parecer que tu corazón eche raíces en las cuatro esquinas del cosmos en los ocho rumbos que un rugido celestial recorra tus huesos cual un tren sin frenos que el gruñido de los puercos te conviertan en lirios los tímpanos que de la herida que corona tu memoria surja un géiser de oro que bajo la noche como celote diurno devores al instante hasta agotar su miel basta ya de buscar en túneles de gelatina amarga basta ya de espejos arrogantes basta ya de tanta boca huérfana de pantanos vestidos de profeta de vino estéril con sabor a yegua de adorar a un dios ensangrentado doliente hecho mártir sin conciencia por costumbre estéril la vida te enseñó a deshacerte de los nudos te desprendes de las cáscaras de héroe de los aplausos que arrastran esas piernas de la aureola que aún te ata al santo de barro vacío cuando la codorniza sagrada suspire en el último punto el saber sagrado se abrirá como una rosa blanca en el centro de tu pecho cantará Xochiquetzal extraerás de cada ojo de mármol una mirada cálida cesarás de criticar para que el alma onírica se extienda aceptarás que la piedra es piedra no importa quien la lance admirarás la flor que se marchita tanto como la que se abre en la materia que fluye hacia su desintegración tu conciencia impulsará lo intangible hacia un volumen de presencia eterna poblarás con ilusiones la ansiedad del alba sembrarás chalchuhuites en la estela del tiempo tu alma que nació ciega obtendrá los ojos de masa que no teme ver gracias gracias a ti Eli pues ya no sabemos donde donde está Jodorowsky donde está tú pero bueno ahí ahí se fungió todo la amalgama es es este es interesante y muy muy bella sin duda cuando lo voy a poner como Mikulska no las cursivas son mías las cursivas son mías ándale si pues este ahí están las la coordenada todos los los mensajes que nos que nos detona al menos a nosotros a través de su de su contemplación de su estudio y de su de todo el simbolismo que está implícito y bueno pues hacemos un cierre muy interesante de esta trecena sin duda fue una trecena tempestuosa en el sentido literal y en sentido metafórico acompañado del Tlaloc sí sin duda sin duda fue muy intensa esa trecena y bueno pues cerramos aquí con las joyas que nos que nos destapa el el Alot y bueno pues vamos a a ver sí el conjuro porque de tanta el conjuro dice cierto luego entonces la inconmesurabilidad el final el principio la chispa en la sustancia la alegría la belleza más aún yo soy la creatividad divina en su máxima expresión excelente ahí está el remate el remate para la trecena ideal para cerrar joyas como las que nos presenta el Alot les recordamos que ya estamos todavía recibiendo inscripciones para el curso de mitos que ya inició recién inició así que están a tiempo todavía de inscribirse y para el curso de Tonal Poguali módulo 1 que va a arrancar el próximo miércoles 5 de octubre ya estamos a una semana de iniciar ese otro curso y bueno pues están invitados a inscribirnos sí a hacernos todas sus preguntas sobre costos informes detalles del curso inscripciones a través del correo electrónico caltonac.cesipac arroba gmail punto com nos pueden contactar también a través del facebook o a través del whatsapp sin embargo preferimos que lo hagan a través de este medio porque de esa manera podemos tener una comunicación más fluida y ordenada y por favor pongan sus nombres cuando cuando manden confirmaciones o cuando manden lo que sé que manden incluso hagan una pregunta pongan su nombre porque luego los perfiles de facebook tienen nombres tan extraños y que son apodos o que son creados y en ocasiones no sabe uno con quien está hablando y luego es que ya te mandé tal cosa pues sí pero pues tú quién eres confían en tu poder confían en mi en mi intuición y en mi y en mi y en mi este no y en mi telepatía para adivinar cómo se llaman entonces bueno es un consejo lo digo con mucho con mucho cuidado y con mucho respeto porque de repente llega una cantidad tremenda de preguntas de correos de mensajes en facebook en el messenger y todo y en ocasiones no sabes quién es quién y a veces incluso se reclaman hoy es que yo te pregunté y te dije el otro día que no lo sé tal vez sí pero si con los nombres es más fácil ya tener un control perdón que lo que lo diga pero sí sí y darle mejor trato no claro también tener un contacto más directo y este y bueno nada más como consejo para establecer la comunicación siempre es bueno saber con quién está tratando a uno más allá del nombre del perfil en ocasiones sí pues si se llama Gerardo Ingram o Rolando Lino pues ya sabes que ese es su nombre pero a veces son apodos o nombres de sembrados o cosas raras que a veces pues es difícil saber que la persona que te escribió en el correo es la misma que te está mandando la confirmación en WhatsApp entonces bueno nada más ese es un favor que les pedimos pero definitivamente pues invitamos a que nos a que nos visiten a que nos compartan recuerden que ah también se me pasaba rato a las 3 de la tarde hoy mismo a las 3 de la tarde vamos a tener el programa de de inicio de trecena hoy cerramos con broche de oro esta trecena la trecena pero este a partir de mañana ya vamos a estar leyendo los tonales que corresponden en la trecena que arranca que es la trecena se malinali así que hoy mismo a las 3 de la tarde no se ríe oye es que es que me río porque vi a vi a Rolando y me siento así yo creo que también él ¿no? como el hombrecito de la imagen que ¿qué es? lo que sigue sí sí es que se fue muy rápido sí se fue rápido esta trecena ha sido muy rápido muy muy rápido pues ahí está hoy a las 3 de la tarde seguramente el tiempo se mueve así de maneras muy extrañas porque sí esta trecena fue muy rápida muy muy rápida y además estamos de negro ¿no? como él así que pues hágase la voluntad de esta de esta trecena y de este tiempo de ahora ¿quiénes somos nosotros para negarnos? a las 3 de la tarde los esperamos también para la lectura y la interpretación de la imagen de la trecena Sema Linali que va a tener como protagonista y como patrona durante toda la trecena a la bellísima Meyagual la señora que es el maguey y todo hay que ir por un pulque sin duda así que gracias va a ser trecena el pulque eso sí sí claro visítenos por favor en instagram en facebook y en youtube donde se pueden suscribir a nuestro canal para que reciban las notificaciones de todos los programas que hacemos estos programas que se replican en youtube y también de los especiales que hacemos por ejemplo el de trecena como el de hoy en la tarde y también Amatepetl y también Intiquita Intigmatic que son nuestros dos programas que estrenamos hace poco y que también amplían los comentarios la visión y el análisis de varias imágenes que no tenemos tiempo de analizar en estos programas bueno pues pasamos a programas especiales porque son temas que de todos modos vale la pena tratar aparte de tan ricos e interesantes que son así que bueno pues gracias por su atención esta lectura de trecena va a ser como dices tú una reunión pulcultural entonces hay que traerse su pulque y la poesía sería bueno sería muy bueno gracias por su atención gracias por compartir también esperamos que nos visiten que nos compartan que nos escriban para que suscriban a los cursos y no olviden incluir su nombre un abrazo buen Tonali excelente Tonali gracias